Estamos ni más ni menos que con mi querida Edith Márquez, que está estrenando un disco Emociones 2 para abrirse las venas con hojas de lechuga. Lo primero que te tengo que preguntar obligatoriamente, porque ya tuve el placer de escucharlo, es cómo nace la idea de rescatar estos temas de hace tantos años para que lo conozcan las nuevas generaciones, Edith. Ay, mi chico, pues mira, primero que nada me da muchísimo gusto saludarte, sabes que te quiero. Y mira, nace justamente porque son grandes temas, rescatabilísimos, que nos encanta volver a escuchar, y ahora en este estilo musical, que es el regional mexicano y dos con banda. Y la verdad es que tú sabes bien que en la música no tienes ningún límite, y todo se puede hacer. Y la verdad es que con Armando Aria en la dirección, y en los arreglos, que para mí se me hace un genio, este hombre que es además mexicano orgullosamente, que además es muy joven, y que es un genio, porque hoy por hoy es uno de los productores más importantes a nivel latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, pues, el cantar estas canciones, el revivirlas en este género, pues nos pareció muy buena idea de poder dártelo al público. Y efectivamente, como tú dices, que las nuevas generaciones que no conocen estas grandes canciones, pues ahora las conozcan y se hagan, y también se sumen a mi, a mis fans, belleza. Oye, ¿y cómo andan las emociones de Edith Márquez? ¿Cómo anda el corazón? Ay, a flor de piel, chicuela, soy muy feliz, muy feliz, gracias a Dios. Estoy muy enamorada, muy bien correspondida, y estoy muy contenta. ¡Aplausos! ¡Me da mucho gusto! ¡Enorme, señores! ¡Enorme! Sí, no, de verdad que me da mucho gusto, porque ya hemos platicado en veces anteriores, y la vez anterior que tuve el placer de entrevistarte, pues había un divorcio ahí, y estaba la cosa muy triste y muy difícil. ¿Algún tip para superar este tipo de situaciones como el divorcio? Pues escuchar emociones no, chicuela, pues digo, como dices, cortarse las venas con hojas de lechuga. Ok, oye Edith, ¿dónde te sientes más tú? ¿Dónde, yo sé que obviamente no podrías interpretar un tema que no te guste a ti, o que no lo sientas tú? En estas que ya escuché, ¿con cuál de ellos te sientes tú más tú, la persona? Bueno, con Quieres Serme Amante me siento completamente yo, porque es un guapango, me encantan los guapangos, con el tema de que no se rompa la noche que cantaba Julio Iglesias, te puede enloquecer la canción, ¿no? Claro. Y con el tema de banda de que sabe nadie, bueno, también me siento como pez en el agua, chicuela. Aparte me gusta que siempre eliges este tipo de canciones con letra fuerte, con letra intensa, ¿no? Así es, es que yo soy intensa y a mí no me gusta así como ser gris ni medias tintas, vaya, o sea, a mí me gusta muchísimo, soy una persona muy apasionada, soy una persona muy entregada en lo que hago, en mi familia, en el amor, en la amistad, en todo, en general así yo soy, ¿no? Es difícil para mí encontrar de pronto el equilibrio o el punto medio, ¿no? Siempre estoy como trabajando en eso, que también es importante tenerlo, pero tú sabes bien que como intérprete pues es un poquito difícil encontrarlo, ¿no? Ajá. Oye, ¿y cómo va a ser el vestuario? Porque tú siempre sorprendes, bueno, aparte de con una espectacular figura, tienes una genética impresionante, siempre delgada, siempre guapísima, pero cada disco que sacas, a mí me encanta la ropa que usas y siempre sorprendes. En esta ocasión y con este género, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Cómo va a ser la imagen de Eric Marquez? Pues mira, la imagen es muy mexicana, obviamente, muy sensual también porque no me gusta ver esta femineidad que tenemos y entonces en los trajes que voy a usar ahora en los shows, pues van a ser algo espectacular porque son muy mexicanos, pero es el mexicano diferente, ¿no? Y lo de banda también, lo de banda yo creo que les va a gustar muchísimo, es que el vestuario todo lo está haciendo mi gran amigo Enrique, que bueno, es la famosa Keta, ¿verdad? Y bueno, olvídate, estoy feliz y fascinada del vestuario que va a quedar para estos conciertos, para este tour. ¿Cómo sientes que está en este momento el mercado para la mujer? Ay, pues, mira, yo creo que cada vez las mujeres vamos teniendo más empoderamiento en todos los sentidos, no solamente en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestros seres más cercanos, sino en el ámbito profesional de trabajo, cada día hay más credibilidad y hay cada día más responsabilidades que recaen en una mujer y eso me encanta porque eso nos hace fuertes, nos hace independientes y nos hace libres. Veo también a las mujeres que ahora cada día también vivimos como con menos apego, ¿sabes? Con menos cosas que vamos cargando y eso nos hace sentirnos más ligeras de equipaje y eso está también muy, muy padre y me encanta que así lo podamos vivir y disfrutar hoy por hoy las mujeres en esta época. Mencionas mucho siempre a la familia. ¿Cómo está tu hijo, que yo me imagino que es tu fan número uno? Son mis hijos, Chicuelita, porque recuerda que tengo dos, mira, tengo a Sebastián que tiene 22 años y a Sebastián que tiene 13. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, parecen tus hermanos o qué? Sí, sí, me voy de fiesta con ellos. No, la verdad es que sí, están guapísimos, me celan mucho, pero son lo máximo en mi vida. Yo también lo sé, pero mira, llevamos una relación, la verdad, tan hermosa, de mucha complicidad, de mucho compañerismo. Soy la verdad mamá gallina, soy la verdad muy mangancha, te lo tengo que decir, porque me encantaría decirte que soy la más exigente, fricta y que conmigo no pueden, pero la verdad sí pueden, porque... Eres alcahueta. Soy alcahueta, claro, no, no, no soy irresponsable, ¿verdad? Pero sí son lo más hermoso que me ha pasado en la vida y somos, tenemos, te digo, una relación de mucha comunicación, de mucha confianza y me encanta, me encanta que seamos compañeros de vida. Claro, oye, siempre has cantado, bueno, obviamente el género pop indiscutiblemente y el género ranchero, pero ahora entrar así ya al género de banda, obviamente te va a acercar al público 100% grupero, al público 100%, al pueblo, vaya. ¿Esto te gusta, te atrae? Me encanta. Mira, me encanta la idea porque el público y el pueblo son siempre los más entregados y la verdad yo cuando empecé a ver qué reacciones tenía el público si sacaba la banda en vivo y fue algo de verdad sorprendentemente positivo para mí, para todos los que estamos haciendo este trabajo en equipo. Y es por eso que decidí grabar dos canciones, una con Julián Álvarez, que se llama ¿Por qué me habrás besado? Es un tema dueto. Ay, pobrecita, no tiene dueto la mujer. Con el número uno, ni más ni menos. Con el número uno, ni más ni menos. Y otro que se llama ¿Qué sabe nadie? Que es un tema que cantaba Rafael. Ese es lo canto yo sola. Y la verdad es que estoy segura que este tema que grabamos Julián y yo va a ser un boom en los Estados Unidos y lo mismo el de ¿Qué sabe nadie? ¿No? Claro. Este, a mí me gustaría, ahora sí que comprometerte, ¿verdad? A que pronto me vayas a ver a un palenque. Me encantará. Y que veas la reacción que tiene el público porque no sabes que son unos hermosos, siempre me abren las puertas de su corazón y siempre me reciben con mucho cariño y me gustaría que estuvieras presente. Encantada de la vida, va a ser un placer para mí. Pero a ver, cuéntame, ¿pudiste grabar con Julián juntos o cada quien grabó en un estudio distinto? No, grabamos juntos porque yo estaba de vacaciones y el único día que podía estar en Mazatlán, que fue donde grabamos el tema, entonces yo me desplacé, lo grabamos, él es un señorón, es un tipazo, me cae súper bien, es un hombre muy sencillo y bueno, nos pasó, nos dimos unas comidas riquísimas, de tacos, de ya sabes, de mariscos, mira, ya has pasado agua, se me hizo la boca. Y a mí también. Y después, bueno, ya nos metimos al estudio a grabar y la verdad es que disfrutamos mucho de meternos al estudio a grabar esta canción.